¡Ale! 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 ¡Pesem! ¡Ale! Tome ese mi la culpa y me acaso a la mano! ¡Ale! 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 ¡Pesem! ¡Ale! ¡Ope ese mi la culpa y me acaso a la mano! ¡Gracias! 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 A ver... ...es que no te ayuden. ¡Ja, ja! ¡Kirinadamu! ¡Degas dapat tu! ¡Makasoli! ¡Makasoli dapat tiketadamu! ¡Ale! 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 ¡Gantó, gantó, gantó, gantó! ¡Gantó!